Puedo yo sacar Y el cuerpo es feliz como la silla Y como el alba de madrugada Se apareció ante mí Un centavo y tu cadena al purgatorio Me arrastró ya de bajada Ser pecado Pero es que quiero Y no lo niego Y me confieso Y queda más Que no se pide Como si nunca Hasta que duela De procesión Ser pecado Que quiero más Es sombra mala Será dolor No te vayas corazón Que en mi sangre Me conectó Por mi mal Por mi Dios Que por más no me tratas No te vayas corazón Que en mi sangre Tengo tentación Por mi mal Por mi Dios Que por más no me tratas Una voz al pasar Una noche triste Yo cuido mi tesoro Soy la portadora Voces de viento y de tierra Que pidan Voces que es donde sigo Y al fin esto se debe Al pecado Que no lo sé Como lo ves Que no soy yo Pero es que quiero Y no lo niego Y me confieso Y quiero más Quiero sentir Como si nunca Hasta que duela De procesión Ser pecado Que quiero más Es sombra mala Será dolor No te vayas corazón Que en mi sangre Tengo tentación Por mi mal Y por mi Dios Que por más no me tratas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay 之後 Yo ¿Amén?